Mucha de tu mamá, de tu vecino Y la niña no se compara el fin Y mi vida baila alta con mi corazón De mi arte pico de la vía Y todo su amor ganarte Más bebé yo que tu sentición Que de mi tú, que es arte Darte a ti, mi cielo, tu vientre Fíjate que hoy, 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 hoy Que de mi Dios Amén Y siempre la fama se ha perdido Tus pasos, tus pasos, cariño Y lo que sabes tu causa contempla Tu sol, tus ojos dignos Un luz feroz en un vencido Y iba a cobrarte el corazón Y a mí ya te dijo que lo había visto Y la niña no se compara el corazón 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 Gracias.